El sobreviviente, el sobreviviente, el sobreviviente Papi dame uno, dar y a que, dar y a que No hay más shorty, ya activa por el story Todo y quién tú eres Guay, dai, mori, mori El flow, machi, le rompe bocina Esa son pa' temboya, chima en la cocina Bum, bum, fernes favorito a la tienda Lo que te suelta tan crema, la avena Ella aquí siempre te rompe la avena Sabe que mi chima no suena No lo y yo No lo y yo en el clopo, sé que choyito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito ¿Quién eres feliz, me llevo un castito? ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, baby, quédate con mi cálido ¿Quién tú eres? Tu bizcochito ¿Quién quieres salir, me llevo un castito? ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gana está buscando con la chuta y le tocó Saogo, papi, saogo Ella se la pesicol y por la toco Saogo, papi, saogo La gana está pidiendo que le fui perpoco Saogo, papi, saogo Ella se la pesicol y por la toco Saogo, papi, saogo Precisamente que te voy a meter un hueco real Hoy, no voy a necesitar Hoy te voy a machucar Y si te voy, mamón, no te voy a dar La gana está cuestión de vacilar La gana está cuestión de tu mar Bailando yo te voy a bailar Y el momento rápido, pues hay que rebulear ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gana está pidiendo que le fui perpoco Saogo, papi, saogo Ella se la pesicol y por la toco Saogo, papi, saogo La gana está buscando que le fui perpoco Saogo, papi, saogo Ella se la pesicol y por la toco Saogo, papi, saogo Dementesando, Dementes Con el sobreviviente Junto a Cari, yanqui Cari, yanqui Esta combinación La roya vizuela Respeta, oíte Respeta Parrepino como y tú Como y tú Ya, digo, ya Dementes Un sobreviviente Urba Dementes Urba, Monserrat Suave ¡Suscríbete al canal!